muy bien entonces vamos a empezar a filmar este diferente mall en méxico mundo y un mall diferente y ustedes se están dando cuenta porque lo que está viendo usted arriba evidentemente no es el cielo de méxico sino es la ficción del cielo medio como corresponde en méxico yo lo digo en todos los vídeos los cines es una parte muy importante aquí adicionalmente es cinemex pero adicionalmente perdón es platino cinemex tengo entendido que es como que la primera clase para ver cine no es seguro podría yo podría ser motivo de un vídeo que se dio no sé si me dejarán filmar sería muy interesante vamos a ver toda la arquitectura especialmente hecha para que sea atractivo para usted es un plus que le da este bonito mall para que usted venga y compra acá porque recuerda usted que los moles tienen competencia y mire usted que nos encontramos aquí uno de los mexicanos más conocidos últimamente en méxico y vamos a continuar filmando este sitio que yo como usted siempre sabe yo entro con los míos los temores de que se puede no se puede filmar este espacio al otro lado también hay otra calle parecida a esta no muy bien vamos a seguir andando hay muchísima gente cambia la habitación a otro tipo de ciudad muchísima gente por lo que es sábado pero estamos post pandémico se me ocurre no sé por qué se me pende me había más gente a esta cambio pero la arquitectura la mantienen toda mira qué bonita las diferentes tiendas que usted conoce méxico más cercanos un poquito más para allá muy bien de acá cambió un poquito la decoración esto como columnas dóricas hay más tiendas sky son trampolín por la cola si acabo de la que podría ser una cola en méxico tú qué quieres que sería una cola en méxico subir a cola en un sitio de méxico qué significa comida eso significa no es que cuando usted pase un lugar mira mira usted a mí de ser la cantidad de gente cuando usted vea colas en méxico es porque la gente está esperando para comer por qué porque el mexicano es exigente con su comida no va a comer a cualquier sitio bueno estamos sábado pero mire usted la colaza esta colaza solamente es producto de gente que realmente sabe que le rinde culto a la comida y viene sea su gusto en la casa de toño que tengo entendido tengo entendido es uno de los lugares favoritos para comer tacos y comida mexicana en general una fonda moderna una fonda moderna una fonda de los nuevos tiempos una fonda capitalista mejor dicho vamos a subir vamos a subir para arriba o subamos para abajo mejor que hacemos subimos para arriba subimos para arriba si no si no como es la casa muy bien entonces el chumel está por todas partes a su mel digo yo bien chileno muy bien vamos a cantinar él tienes a radio fórmula también trabaja tú no solamente en en comenzamos el pulso de la república que hace un poquito abandonado esta parte probablemente sí hay un tema de tu tío ahí del gobierno de tu tío para tramitar pasaportes mira todo podré sacar mi pasaporte mexicano 70 mil suscriptores habiendo trabajado en aeroméxico y que me gusta mucho me que comer en pasaporte del mexicano aquí hay otra parte enorme también de cómo se llama esto de food court nosotros vamos a pasar por el frente mire esto me ha llamado muchísimo la atención visa paz no los expertos en visa qué será eso qué curioso no no me voy a acercar a preguntarles ni nada parecido porque yo no con los traumas pero qué curioso un humor que tramitadores de visa guau qué loco y visa para dónde qué es la cuesta vaina ahí está mira está el mall afuera ahí hay otro restaurante no que se llama talks de la parte de afuera hay muchos negocios que se ve que no están operativos porque yo creo que tienen mucho que ver también el tema de la pandemia no recuerda estamos año y medio de estar en esta tontera de la pandemia entonces eso pues mucha gente muchas empresas no han podido soportar ese tema y lamentablemente ha sido un tema así es la cosa vamos a seguir caminando yo sigo para que hay una esfera otro negocio también esta esfera que es tienda de marca de ropa de mujeres no ha llegado a perú todavía señores de esfera que esperan aprovechen que está castillo de turno woman man kids acá está mire usted otra es una de las áreas centrales a mí de una pasta pasta hay una pisa de patinaje que buena y es patinaje sobre hielo man ya claro como en el santa fe que bueno pero no hace frío mirato porque no es de hielo esto sí 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 es de hielo claro sí sí es de hielo claro 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 pero qué loco porque en el de santa fe había hacía frío tú te acercabas del sitio ya sea acá no es el no siento frío pero estoy curioso está seguro que de hielo no sabemos así tiene que el otro más inseguro el más indeciso no indeciso tener más porfeado porque en el de y en el estados unidos también los molestos te acercas y hace frío acá no es un tono de frío perfectamente bien pero eso se derrite pero sí debe ser hielo porque va a ser si no vamos a ver otra parte del centro un excelente centro comercial donde viene a hacer una serie de actividades aquí los moles están hechos no solamente para comprar a señores que odian el capitalismo hay más cosas que pueda hacer usted en el molesto por supuesto gastar porque para eso es el capitalismo es empoderarlo usted con un billete gracias a su trabajo gracias a su inteligencia gracias a su tenacidad gracias a toda una serie de cosas que hay mucha gente que no está dispuesta a hacer o no vamos a ver muy perdón señala que mía qué bonito que el centro guau qué chévere otro fútbol más porque avanza de 1 2 3 probablemente aquí en méxico es así en méxico es así acostumbrémonos en méxico nada es chiquito todo es a lo grande ahí está mira qué chévere todo es a lo grande muy bien continuamos firmando este gigante mundo y en ciudad de mexico muy bien entonces continuamos acá hay otra parte gigante del mall del hagen das conocidísimo helados riquísimos y ahí vamos a ver es enorme la crema enorme el mall gigante hay apple visa mira también hay apuntes en méxico volveré y en algún momento de mi vida casi trabaja en un apple bis en estados unidos pero me dijeron tiene documento haya gracias media vuelta y chao a ver este canal es muy sincero a quien se lo curta bien pedir trabajo sin documentos que el loco latino debe ser allá al fondo hay un sitio exprés pues que debe ser un hotel no está forever 21 de donde se ve en perú también es forever 21 chile no será yo hago esas cosas de broma y mucha gente se la toma en serio y como es posible que puedas decir una cosa así acá hay otra área del mall mira tu grandaza hay un chedrago allá abajo en primera fila están las palmerazas vamos a ver acá hay un juego de aguas tiene que bonito pero acá si no es para meter a la chile chiquita se va a meter la italiana y hace en el centro metía en el agua la mamá feliz la toma foto muy bien vamos a continuar entonces firmando este enorme gigante mall en ciudad de méxico muy bien ya nos encontramos en otra parte del mall mira qué chévere esto aquí y ahora usted debe ver cuando bajemos la hora de la parte de abajo se ve bien y ahí lo puede ver usted desde abajo mira qué chévere cómo se ve da una bonita sensación no festiva qué sé yo y ahí vamos a ver también el tema del agua y también como diseño no los asientos sospecho que debe haber internet acá aunque está tan abierto de que en realidad cada uno cada uno con el baratísimo interés que hay en méxico y buenísimo no hay necesidad así que tú no tiene su internet y llega a todas partes ahí se ve muy bien miren qué bonito el centro atención las fuentes únicamente de entretenimiento visual queda estrictamente prohibido el ingreso de niños a adultos y mascotas claro es un mall pues esto en una plaza está abierto los niños esto de los niños no saben leer obvio ahí están los niños pero bueno esto claro no es para ese fin en todas las plazas los niños están acostumbrados a meterse a bañar ahí pero en esta no tiene que ser así evidentemente muy bien continuamos filmando más tiendas negocios Valrex esta no la conozco tiene zapatillas estas son las marca internacional de la Susi Díaz seguro Susi Díaz tiene su tú sabes quién es Susi Díaz no mejor y tienes esto y no sé quién es Susi Díaz es una peruana es una peruana tiene su marca de zapatillas Caltex o algo por así parecido tú eres tú tienes sangre peruana pero culturalmente no ha vivido no se ha vivido ha vivido hace muchos años pero cuando era chico eso pero Susi Díaz es de tu edad como Magali como Magali conoces la Magali ahí está me da clara ahí está el Applebee's Applebee's yo no sabía que en México había Applebee's aún voy a venir un día al Applebee's a recordar mis épocas la pieza de hielo ah mira vamos a ver es hielo claro claro yo más idiota creía que no era hielo ahí le está mantenimiento Recórcholis se llama la pista de bar mira Recórcholis ahí está el hielo a ver vamos a ver claro entonces no hay necesidad de que sea tan frío no mira ahí está pues el hielo acá no para que sea si si es hielo pero no hace frío yo no siento frío y en el más bien el Santa Fe si era como que hacía frío si está frío si es agua claro que buena mira todo ahí está muy bien entonces continuamos viendo las novedades de los moles en el norte continuamos después de ver esta bonita atracción del mall porque recuerdo que usted la gente viene al mall no solamente a comprar ropa o a comprar zapatos viene a muchas cosas más entretenimiento por ejemplo Petco una tienda para mascotas y chinesita de gente wow que bárbaro para ver gente quieres entrar tú vas a comprar muy bien vamos a ver pero nos dejarán filmar adentro a ver vamos a ver yo creo que sí no creo que nos digan nada hola gracias muy bien ahí están los perritos un poquito estresaditos los perritos cintos los perritos claro se los tienen encerraditos como no mira bueno mejor no nos filmamos el perrito perdón mejor los pescaditos o los anfibios que son para lugares así mira que bonitos donde están los anfibios estas son las ventas de los claros acá venden de todo para los peces para mí yo cuando era chiquillo era pero fanático de los peces ese era mi lugar me encantaba ahora ya no puedo porque viajo ya no se puede eso ya era para otras épocas de mi vida y los perritos siguen ladrando que es lo que es esa vaina que es lo que es esa vaina mira los terrarios que vaina las cosas que hay ahora que barba me siento como mi abuelito cuando yo era chico mi abuelo decía mira ahora cuesta cosas hay ahora las comidas mira acá está la veterinaria por supuesto señor veterinario su perrito lo están haciendo estresado por favor ahí está este es un supermercual de verdad para comida así pero de todo que ves de la cabeza mira tamalitos dog wow que loca tamalitos para perros esto es solo en México esto es solo en México señores sin lugar a dudas o es que también en Ecuador hay tamalitos dogs perú perú no hay en perú no hay ahí está mira que chévere bebederos de todos los tipos ahí están haciendo entrenamiento mira los perritos ah maya claro pero por qué no le emociona y la que le emociona están las chicas de la banda y la emoción y el perro de hoy estresado afuera mira la variedad de cosas wow qué bestia para ver tantas cosas productos como millones de millones de millones de dólares se mueven diariamente en el mundo no temen las mascotas muchísimo dinero un homenaje a la izquierda mundial mira uy acá qué locura qué bestia yo para mí todo esto es un mundo pues es lejano ¿no? yo no tengo mascotas mira platitos de diferentes formas colores el que tú quieras mira qué locura qué bárbaro muy bien continuamos conociendo las novedades del norte mire qué locos acá venden grillos dice Life Creators by Molok y son grillos no sé si se llaman está en la cámara pero son grillos qué locos y acá hay mira gusanos larva eso era como alimento para aves y ese grillos también esto grío a veces para darle alimento a otras aves puede ser sospecho yo ¿no? o para criar grillos yo no sé y esas que son sosofogas gusanos joven y menor claro todos son alimentos para otros animales y acá son los alimentos para claro para tortugas para iguanas para toda una variedad de animales que se pueden crear ahora domésticamente para camaleones los reptiles claro claro las aves mira ahí está para los este ¿cómo se llama esto? los picaflores mira que tales buenas este y acá Petco se preocupa ¿qué es esto? ah de los animalitos hay la información claro muy bien continuamos y este era uno de mis peces favoritos los betas los peces que no necesitan mucho espacio tranquilitos así como yo exactamente igual a mí pero a mí me gustaba tenía yo inclusive hasta en un barco de crucero llegué a tener uno cuando tocamos Tailandia yo compré uno y lo crié por un tiempo muy bien y seguimos caminando y ahora encontramos a un homenaje del mundo hacia Perú porque usted sabe que Perú está en todas partes así es una tienda peruana en México Perulla muy bien continuamos muy bien continuamos ahí está la famosísima tienda mexicana cuidado con el perro y hay un perro en otra en otra tienda el perro le habían puesto una mascarilla no bueno hay otra acá es el cuidado con el perro hombres y ahí es cuidado con el perro mujeres y hay niños también seguro no sabemos papuyas que cosa son papuyas era papuyas que cosa era papuyas papuyas no es una palabra en náhuatl o algo así suena más al sudamericano creo o a centroamericano papuzas ahí tal minisú y ahora vamos a seguir entonces mira charlie aldo conti que tal cantidad marcas que bestia que bestia cuantas tiendas bueno es un mall es gigante en este mall quizás no se da uno cuenta tan grande que es por la distribución pero que es grande es grande digamos como comparando por ejemplo con el mall ciudad satélite miren que bonito acá este centro han hecho una decoración de plantas y flores todavía no hay ninguna temporada pero seguro que aquí empiezan ya pronto nosotros estamos en julio en septiembre seguro vienen las preparaciones las festividades de la independencia septiembre y ahí decorarán todo muy bonito pero ahorita no hay ninguna ahorita no hay ninguna fecha específica claro ahí va a haber pronto suburbia que no tienen shorts ayer me mandé el medio pique para comprar un short en suburbia porque dije bueno bonito y barato y no tenían shorts pantalones y cuando le pregunté al señor señor shorts le dije yo no me entendía muy bien pantalones cortos tampoco ah bermuda me dijo el señor sí bermuda señor pero no tenía no y hemos ido ahora también hace un rato preguntar a la tienda no en este mall sino en otro mall la tienda cuidaba con el perro y tampoco tenían pantalones cortos no no tenemos qué curioso me dio esa gracia polio que a los mexicanos no les gusta mozar las piernas se mató de risa el chico pero muy curioso muy curioso a ver acá hay tía en tí como en Estados Unidos movistar como en España el guachanazo no en un mall juguetrón mania es una cadena nacional de juguetes llene gente la gente como compra le regalan las cosas en México a la gente llene gente la gente comprando la gente viene al mall a comprar por supuesto también vamos a ir avanzando estos adolescentes muy bien ahí continuamos otro de estos lugares de centro donde está lleno de tiendas gigante con techos altos y ahí en el centro hay un lugar para niños para jugar ahí está bueno los niños no hay que focarlos mucho no hay que filmarlos mucho porque ustedes saben cómo es el asunto con los niños en YouTube yo les voy a filmar ahora algo lo vi en antes me parecía lo caso bien chévere yo no sé si se va a ver igual en la cámara como uno lo ve en persona pero es bien paja mira es una escalera mecánica y uno sube y mira vamos a ver todo como de color y mira mientras tú va subiendo va viendo ahí usted publicidad de esa manera con una pantalla pues LED de última generación y todo el asunto bueno hay publicidad de diferentes clases en este caso es Saba que es ya sabemos lo que es pero antes cuando yo pasé había del cine y todo no es un concepto mira poner publicidad yo no lo había visto van estas nuevas pantallas LED que son tan especiales ahí está que chévere justo en el presente que usted está subiendo Titi toda la propaganda en China y en Japón ya están con estas vainas pero así el tigre se te viene encima ya va a llegar ya va a llegar bien loca bien loca esa publicidad nueva es la última moda en Asia en los países con tecnología alta y con capitalismo existente porque usted sabe que no necesariamente todos los países en Asia están a ese nivel muy bien continuamos entonces hablando del mall me vamos a pasar por acá que bonito se ve mira con los que la gente viene a los mobles con los perritos acá ahí está ahí está mira que bonito se ve acá ahí sigue la propaganda ya y acá también hay estas pantallas LED muy chévere que vamos a cambiar radicalmente vamos a ir a otro ambiente ahí está ahí está la Sara la Sara la Sarita le mandamos saludos a mi amiga Sarita alejada por la política nacional así es así es la política pues mamita te mando un beso igual vote por quien vote ahí está cuando yo entré acá hace un ratito porque nosotros vinimos hacemos nuestra investigación antes me pareció como que era Las Vegas en Las Vegas hay un sitio así parecido de ese estilo por supuesto no lo no creo que sea influencia de Las Vegas esto simplemente es una forma de poner un móvil que es un poquito donde hemos empezado nosotros pero como yo ando con miedo de que me vayan a decir que no filme que estoy haciendo las filmaciones como que por otros lados está muy bonito y baja un poquito la intensidad de la luz para que le dé un ambiente pues más que se yo de ciudad nocturna como usted está caminando que se yo no sé pero está bonita con el cielo es despejado para que cambie el ambiente aquí hay una cervecería mira estas cervecerías que ahora están hace ya buenos años están de moda que hacen su propia cerveza cervecería artesanal ves la beer factory la fábrica de cerveza es la fábrica de cerveza y vino usted a tomar acá cerveza todo el tiempo miércoles hay upgrade mira todo y acá vino usted a tomar sus tragos una buena cervecería grande tiene sus mesitas afuera ahí está claro buen local su cine ahí después no primero la película después de la cerveza porque imagínate entrar a ver una película cuando habiendo tomado cerveza cada dos minutos voy al baño si te duermes claro no pues lo del baño es lo más fregado muy bien entonces ahora ya hemos dado la vuelta completa al mall y nadie nos ha dicho que no se puede filmar nos hemos pasado varias personas seguras no hay ningún problema este tipo de moles turísticos que saben que la gente viene a filmarse no hay ningún rollo no me acaba ningún problema muy bien que todo es cabrito todavía me ha despedido la transmisión aunque no se escucha nada yo digo nos vemos y tú dices en el siguiente video entonces vemos nos vemos en el siguiente video adiós en el siguiente video